Bueno, tenemos ya información de allanamientos en desarrollo, diligencias que están en este momento ejecutándose con órdenes de captura en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en diferentes puntos. Hablamos de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, que dirige 28 diligencias de allanamiento que tienen como objetivo lograr la desarticulación de una estructura criminal dedicada al narcotráfico que opera en el municipio de Esquipulas, Palogordo, San Marcos. Esta información está en desarrollo, por lo cual estaremos ampliando en varios momentos. No se descarta órdenes de aprehensión.